Varios organismos aunaron esfuerzos para hacer que el día viernes 23 de abril se concrete la primera jornada de vacunación para adultos mayores residentes en el Cantón Girón y sus parroquias. La jornada inició a las ocho horas y sobrepasó las cinco de la tarde. Sí, un poco cansado realmente, pero bueno, es algo satisfactorio porque va en bien de la comunidad. La respuesta ciudadana fue positiva y la organización mereció buenos comentarios. Sabes que la gente muy colaboradora realmente ha puesto de su parte y no hemos tenido ningún inconveniente. Siempre podemos decir que no hay perfección, lamentablemente no hay, no hay perfección, sí hemos visto algunos pequeños inconvenientes. De todas maneras, de parte de los médicos, de lo que he escuchado y de parte de la ciudadanía que me parece ha tenido una buena apreciación, hemos visto que se ha cumplido con una organización bastante buena. Para mi concepto, buena atención, mucho respeto a todo paciente, sin ir viendo la visomonía de cada persona. ¿Qué le han dicho los médicos ahora, que va a tener algún síntoma, alguna cosa? Por si acaso tenga alguna cosa, que acude al hospital o haga alguna cosa en la casa misma, que no tome alcohol, dicen, completo. El Distrito de Salud ha guardado silencio en torno a todos estos aspectos. El número de vacunas se dijo que serían 464 y en torno a aquello se encargó al GAT municipal elaborar un listado. 464 estaban en el listado, pero el ministerio había traído algunas extras para discapacitados y para mayores de 90 años que en cierto momento ya se terminaron. No sé exacta cuántos vinieron, pero las personas mayores de 90 años así no hayan estado registradas. Las que llegaron pudieron acceder a la vacuna. La mayoría de pacientes han acudido más o menos un 15% de ausentismo, con lo cual ahorita estamos con unos cupos extras que están llegando gente que tenga discapacidad en más del 50% o caso contrario sean mayor a 65 años. Tenemos un pequeño grupo de personas que no pudieron venir, no sabemos las razones, pero bueno, esperamos que en la jornada próxima estas personas que no pudieron venir vengan y así mismo poder cubrir el total de los adultos mayores. El trabajo planificado facilitó la consecución de los objetivos. Lo de hoy ha sido un trabajo en equipo junto con todas las entidades que trabajan por el bien de Girón, los que pertenecen al COE Cantonal y especialmente al Ministerio de Salud que nos ha ayudado con toda la jornada de hoy. Hay algunas cosas de pronto que pues no estarán quizás de acorde de algunas personas, pero nosotros hemos tratado de llevar de la mejor manera en conjunto con todas las instituciones, hablamos bomberos, el hospital, policía y el GAT municipal en sí, todo el equipo. Como yo lo digo, un trabajo mancomunado, todos metieron el hombro para que esto se dé y se lleve a cabo como se ha llevado para mí, sin mayor novedad. Un poco el problema con la gente de vehículos que por poco quieren ya ingresar al sitio acá, que no está únicamente habilitado para lo que son vehículos de emergencia, pero uno o dos casos más allá de eso no. Las instalaciones del Coliseo estuvieron acordes a la necesidad. Sí, gracias a Dios, tenemos este escenario deportivo que jamás pensábamos utilizar para otra actividad que no sea el deporte, pero hoy vemos, nadie hemos pensado en una pandemia en eso y hoy nos ha servido de mucho. Fuera del recinto de vacunación también se llegó. Llegamos a las casas de las personas de la tercera edad que están en estado vulnerable, que no han podido movilizarse acá al Coliseo Esteban Lucero. Para esta semana, aún no está confirmada una nueva etapa de vacunación. Todavía está pendiente la fecha por confirmarse. Nos volvieron a indicar que sí había la jornada, pero la fecha exacta está por confirmar. Tenemos que ver qué ocurre con la dotación de vacunas. También tenemos que ver, también como estamos entrando en un estado de excepción, si esto altera o no el tema de la vacunación. Gracias. 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 Gracias.